Vamos a hacerlo. Hay veces que nos ven en las telenovelas y dicen, ¡ay, yo quiero su pelo! Cuando hice Destilando Amor, por ejemplo, ese personaje donde me veía platinada, varios estilistas me dijeron, es que vienen las personas y quieren que les haga tu cabello. Es que no saben lo que significa hacer este cabello. De verdad, nos tardamos todo un día. Yo estuve desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana de ese día. O sea, todo el día casi me daban las 24 horas del día tratando de sacar un decolorante. O sea, traía un chocolate en mi cabello y de repente aplatinada. No quise usar peluca, yo quise que fuera real, que fuera mi cabello. Es otra de las cosas que también como que nosotros queremos hacerlo por natural, ¿no? Que no se vea ficticio el asunto, pero no es nada fácil, señora. Y pues realmente cuesta trabajo. Ya que terminé la telenovela, que fue un éxito el personaje porque llamó la atención desde el look, preferí cortármelo chiquitito y de tener así las extensiones del cabello súper largo, pues me quedé sin pelo. Pero pues valió la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!